bueno aquí tienen la muestra algunos que ya coseche rojos este no está tan rojo también mucho ustedes me preguntan cuándo cosechar los ajíes pues bueno cosechemos cuando estén rojos si los quieren bien dulces y bien tiernos o lo pueden cosechar verde si le gusta el ají un poco más amargo por estos otros yo esperaré a mí no me gustan tan tan amargos y pues bueno ya saben muchachos si tienen alguna duda o comentarios sugerencias pues escríbanlo en la caja de comentarios compartan con con toda esta bella comunidad de hortelanos y pues bueno hasta la próxima cuídense un abrazo fuerte